¡Vamos! ¡Rola! Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Bernard Kornfeld, el pillo de los fondos internacionales. Y la frase de la semana. ¡Empezamos! En el otoño de 1955, Bernard Kornfeld llegó a París con poco dinero en el bolsillo y una breve experiencia en Nueva York como vendedor de fondos mutuos en el extranjero. Kornfeld, un ex psicólogo y trabajador social, sabía cómo hacer amigos rápidamente y pasó a ser el creador de un conglomerado financiero en la industria de fondos mutuos que llegó a administrar 2.500 millones de dólares antes de su espectacular colapso en 1970. Esta aventura empresarial y de negocios representa uno de los casos más llamativos de la historia de las finanzas internacionales. Sus inicios Kornfeld, originalmente llamado Beno, pero conocido por amigos y críticos simplemente como Bernie, fue hijo de una pareja judía que emigró a los Estados Unidos en 1930. De niño fue un estudiante promedio y pasó su adolescencia siendo tartamudo, donde alcanzó a graduarse con especialidad en psicología en 1950. Inicialmente trabajó como consejero juvenil en una institución de servicio judío internacional para después pasar inesperadamente a vender fondos mutuos para la empresa Investors Planning Corporation, una pequeña organización de ventas creada para capitalizar el interés revivido en los fondos mutuos de los Estados Unidos. Mientras trabajaba ahí, mostró el carisma personal y los extravagantes hábitos de vida que lo caracterizarían el resto de su carrera. En el otoño de 1955, Kornfeld, con solo unos pocos cientos de dólares en ahorros, tomó la decisión de mudarse a París y estableció su propia compañía de fondos mutuos llamada Investors Overseas Services, abreviada como IOS. Sin saberlo, esta decisión cambiaría su vida para siempre. El modelo de negocios La empresa IOS se enfocó inicialmente en un nicho en particular, que eran los militares estadounidenses en Europa, lo que permitió a Kornfeld evitar impuestos tanto europeos como estadounidenses. Al principio, IOS vendía principalmente acciones del Dreyfus Fund, que dicho sea de paso, era un fondo administrado por un amigo cercano. Pronto, reunió un variado equipo de vendedores brillantes pero bohemios, utilizando una frase de una sola línea que se convirtió en su marca registrada y que consistía en una sola pregunta. ¿Desea sinceramente ser rico? Kornfeld era un vendedor nato y hablaba de manera evangélica en las reuniones de ventas y susurraba intensamente sobre el tema en conversaciones privadas, lo que lo convirtió en un gran éxito en la motivación de su fuerza de ventas. Llamándolo capitalismo popular, el IOS de Kornfeld proporcionó a los expatriados estadounidenses con bajos niveles de capital un acceso a la inversión convencional de Estados Unidos, que dicho sea de paso, requería para ese entonces compromisos de capital relativamente alto. Kornfeld se dirigió a dos grupos de personas que podrían ayudarlo a cumplir sus ambiciones económicas. Expatriados estadounidenses que buscaban construir su propia fortuna y militares en el extranjero a quienes les encantaba vivir muy bien. Utilizando un primer grupo de vendedores de puerta en puerta y un segundo grupo para su mercado objetivo, Kornfeld construyó una empresa multinacional y multimillonaria. ¿Cómo lo logró? Kornfeld inició su propio fondo mutuo offshore llamado IIT, que estaba libre de todos los inconvenientes de las regulaciones estadounidenses. Luego tuvo la idea de ideas, un fondo mutuo que invertía solo en otros fondos mutuos, todo subiendo con el mercado en alza, y lo llamó fondo de fondos. Y el dinero empezó a entrar a raudales, ya que esta novedosa forma de invertir proporcionaba a los expatriados estadounidenses invertir con montos pequeños en inversiones convencionales de los Estados Unidos que en ese entonces requerían de montos mayores de inversión. Crecimiento era la palabra mágica, porque el crecimiento engendraba crecimiento, en aquellos días, independientemente de lo que realmente sucediera con el dinero. Para mantener el crecimiento de los fondos, Kornfeld promocionó a los vendedores con sentido del humor y reclutó a más y más de ellos para vender más y más programas de inversión de comprar ahora y pagar después. Y mantuvo a sus vendedores trabajando horas extras al hacerles deducir grandes comisiones en cada venta antes de que el dinero de los clientes se invirtiera realmente. Luego, hizo que sus administradores de fondos dedujeran las tarifas de administración antes de invertir el dinero de los clientes en sus otros fondos. Para compensar todas estas tarifas, el dinero tuvo que invertirse en especulaciones. Con algo de genio, pero con mucha más suerte, las especulaciones pueden convertirse en un triunfo, pero los agentes de Kornfeld cometieron, en pocas palabras, muchos errores. Y así fue que mucho dinero invertido en grandes empresas simplemente desapareció. IOS se vuelve global. En 1958, Kornfeld trasladó a su empresa IOS de París a Ginebra. Dos años después, registró IOS en Panamá, codificando un imperio financiero que en última instancia abarcaría un banco suizo secreto, una compañía de seguros, intereses inmobiliarios dispersos y un conjunto de fondos de inversión extraterritoriales, todo operando más allá del alcance de las leyes de valores de cualquier país. El IOS de Kornfeld fue increíblemente exitoso. En su apogeo empleó alrededor de 25.000 personas y recaudó más de 2.000 millones de dólares en poco menos de 10 años. A principios de la década de 1960, con IOS canalizando cientos de millones de dólares hacia fondos mutuos estadounidenses, Kornfeld tenía suficiente poder financiero y eso atrajo la atención de la Comisión de Bolsa y de Valores de los Estados Unidos, que pronto lo acusó de violar las leyes estadounidenses de fondos mutuos. En 1967, resolvió la demanda de la Comisión extrajudicialmente al aceptar deshacerse de sus operaciones estadounidenses y limitar el tamaño de sus inversiones en fondos mutuos estadounidenses. Sus extravagancias Por otro lado, Kornfeld se hizo famoso en el mundo financiero y en otros ámbitos. La prensa mencionaba sus salvajes fiestas, sus lujosas residencias y una cadena de novias que eran celebridades, alimentaron el interés de los medios en él. Para entonces, el colorido alarde de Kornfeld lo había convertido en una celebridad nacional dentro de un sector financiero que en ese entonces no tenía figuras tan mediáticas. Su extravagancia lo mostraba en fotografías caminando por el vestíbulo de un lujoso hotel de la ciudad de Nueva York, llevando a un leopardo como mascota, jugando al vagamond en su lujoso jet privado y relajándose en un castillo del siglo XVIII cerca de Ginebra acompañado de un grupo de atractivas mujeres jóvenes. En marzo de 1968, la revista Fortune informó que Kornfeld había llegado a una asamblea de banqueros suizos usando una chaqueta deportiva y con una modelo del brazo, lo cual no fue bien visto por la comunidad financiera. A finales de esa década, IOS administraba aproximadamente más de 2.500 millones de dólares y se informó que la fortuna privada de Kornfeld ascendía a más de 100 millones. Pero mientras Kornfeld exhibía su aparente riqueza, IOS sucumbía a una gestión débil y a prácticas financieras descuidadas, si no totalmente ilegales. El ocaso. En muchos sentidos, Kornfeld se convirtió en víctima de su propio éxito. Tan confiado era Kornfeld de su mantra personal, que se centró en la creencia de que los fondos mutuos deben tomar sus honorarios de las ganancias que obtienen y no solo un porcentaje de los activos que administran. Y esa decisión tuvo su efecto, ya que en el mercado bajista de 1969, el fondo IOS de Kornfeld sufrió un serio golpe. Y para ese año, IOS se estaba quedando sin dinero rápidamente. En ese momento, Kornfeld redujo su capacidad para devolver dividendos a los inversionistas y erosionó el valor de las acciones que se mantenían en los fondos. Para cubrir sus responsabilidades, Kornfeld se vio obligado a realizar una oferta pública inicial de acciones de IOS. La mala racha no terminaría ahí, ya que otro mercado bajista en 1970 vio caer el precio de las acciones de IOS de 18 a 12 dólares y los inversionistas que quedaban comenzaron a salir. Para agravar aún más sus problemas, IOS fue saqueada por 500 millones por Robert Besko, un financiero norteamericano quien había ofrecido sus servicios como caballero blanco y resultó ser todo lo contrario. La intervención de Besko al mando de la empresa terminó con su huida de los Estados Unidos a las Bahamas con 200 millones de dólares y para finalmente instalarse en Cuba, donde finalmente fue enjuiciado a 13 años de cárcel. Para ese entonces, el precio de las acciones de IOS cayó a 2 dólares, ya que ahora todos sus inversionistas intentaban vender sus acciones, causando con ello problemas financieros tanto en Estados Unidos como en Europa. De vuelta en 1973, los fiscales suizos acusaron a Kornfeld de defraudar a los empleados que compraron acciones de IOS. Pasó 11 meses en una cárcel suiza antes de ser liberado bajo fianza, aunque pudo mantener gran parte de su fortuna, lo que le posibilitó llevar el mismo ritmo de vida hasta su muerte. Fue absuelto totalmente de los cargos en 1979 y lo que se sabe es que en la década de los 90's, Kornfeld había trasladado su base de operaciones a Londres y fue a mediados de 1994 cuando sufrió un derrame cerebral severo, donde más tarde fue trasladado a un hospital de Londres, donde permaneció hasta su muerte por neumonía a la edad de 67 años en febrero de 1995. Sus aportaciones Hay que mencionar que la reputación de Kornfeld en los titulares como miembro del Jet Set, así como sus problemas regulatorios, obscurecieron su genuino talento para la innovación financiera. Creó el primer prototipo aproximado de un fondo mutuo con privilegios de emisión de cheques, años antes de que los fondos estadounidenses ofrecieran ese servicio. Desarrolló uno de los primeros fondos nacionales y el ejemplo fue un fondo en Israel que abrió en 1962. Pero quizás su innovación más conocida fue el Fondo de Fondos, un fondo extraterritorial creado en 1963 cuyo único propósito era invertir en las acciones de fondos mutuos estadounidenses, un concepto que fue copiado ampliamente en la industria de los fondos de inversión. La frase de la semana No te dejes cegar por tu avaricia. Bernie Kornfeld Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio mauriciodemedina.com Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.